Seguimos informando en Protecno y ahora nos enfocamos en esto que realmente genera preocupación ante el aumento de casos de sextorsión porque justamente afecta la privacidad y la seguridad de las personas. Y para hablar un poco más acerca de este tema ya establecemos contacto en vivo con Miguel Ángel Gaspar, experto en ciberseguridad. Miguel Ángel, buen día. Gracias por atendernos. Bienvenidos nuevamente a Protecno. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias por el contacto de siempre y a las órdenes para servirles. Bueno, Miguel, queremos tocar un poco este tema que, como mencionaba, genera preocupación en la ciudadanía. Justamente estamos nosotros en la semana del Internet Seguro y queremos que nos des los detalles, que nos brindes consejos, cómo accionar ante esto que realmente preocupa porque aumentan los casos de sextorsión. Y vamos a enfocarnos primeramente en saber realmente qué es la sextorsión. Bueno, es una práctica delictiva que cuando tiene como plataforma el ciberespacio se vuelve de una penetración muy alta, de un alcance muy alto para con las víctimas. Y la posibilidad de difusión hace que ese nivel de pánico que se puede alcanzar solamente en el mundo físico se vea multiplicado en miles de veces porque las víctimas entienden en ese momento que la publicidad de los actos que están siendo extorsionados pueden causar pueden causar un daño irreparable en su reputación para con su familia o incluso con sus parejas. Y lo peligroso de esta figura delictiva es que hoy en día prácticamente no existen rangos etarios que no sean víctimas de esta práctica. Y encontramos que hay casos de sextorsión por primera vez a niños y entre adolescentes. Así que es algo con lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado y prestarle muchísima atención. Miguel, desde tu experiencia, ¿cómo tenemos que hacer para cuidarnos de esto, cuidar nuestras redes sociales? ¿Qué tenemos que hacer si somos víctimas? Nosotros tenemos dos consejos básicos que le damos a la gente. Primero la autorregulación, comprender que no necesitamos subir todo a internet, que no necesitamos contar nuestra vida en internet y mucho menos llenar internet de fotos, por más que sean fotografías o videos. Esas fotos pueden filtrarse, esas fotos pueden filtrarse a nuestro destino y terminamos siendo dañados. Y lo otro es aplicar algo que se llama la ley de confianza cero y es hacer que la gente entienda que la privacidad no se negocia y que si no están seguros de tener todos los mecanismos tecnológicos para compartir información, ya sea fotografía, video o incluso algo que podamos decirle a alguien y no tiene la protección adecuada, entonces no se comparte. Pero todo pasa por un poco de conciencia, la autorregulación y en el caso de los chicos hablarlo mucho en la familia y tratarlo también en los colegios como corresponde. Miguel, eso es realmente importante lo que estás mencionando. Nuestro país a nivel de instituciones, ¿está preparado para enfrentar este tipo de casos? Y no, no, no lo está. De hecho, en un trabajo que venimos compartiendo con ustedes desde el año pasado que estamos colaborando con el Ministerio de Educación, capacitando a los psicólogos y psicopedagogos en ciberadicciones. Y es allí donde nos damos cuenta que durante mucho tiempo no han recibido capacitación al respecto, sobre todo en el tema del abordaje, y que este tipo de situaciones como las ciberadicciones, el ciberacoso, la sextorsión, son situaciones que no pueden ser comparadas con situaciones del plano físico a los que estamos acostumbrados o hasta normalizamos, porque el efecto y la proyección es mucho más dañina, ofensiva y va contra todos los principios de privacidad de las personas. Entonces, en la campaña que estamos haciendo, queremos que los psicólogos, los profesores entiendan la gravedad de la situación y que también podamos aceitar los engranajes de los mecanismos estatales, porque cuando hablamos de capacitación, si tienes capacitación y a la hora de la verdad no podés recorrir a un centro, a una comisaría, a una policía, a una fiscalía para que te ayuden, entonces tampoco te sirve de mucho, ¿no? Y esa es la realidad de nuestro país. Y es muy importante destacar también eso que acabas de mencionar, de tratar de no normalizar este tipo de acciones que se realizan en el mundo virtual, en el mundo digital, y sobre todo involucrar a las familias y también a las instituciones para tomar conciencia. Totalmente. Usted sabe que cuando abordamos los colegios, hacemos pruebas con los chicos para que entiendan la gravedad de la situación y les pedimos a los voluntarios y a las voluntarias que nos permitan analizar aquellas fotografías que han compartido en sus redes o con sus compañeros, ¿no? Entonces, cuando empezamos a analizar las fotografías y les mostramos que con la foto podemos llegar al lugar donde tomaron la fotografía o tener detalles de la intimidad de su casa, mostrándoles cómo piensa un ciberdelincuente, usted sabe que ahí nos damos cuenta que ellos tampoco recibieron el entrenamiento adecuado para proteger su propia identidad y que tienen un dispositivo en las manos como si fuera un juguete. Entonces, es normal para ellos tener un teléfono con internet full en donde las mismas plataformas están recolectando datos de ellos a veces sin necesidad de que ellos mismos las compartan. Y ahí es donde parece que hablen los ojos y comienzan a preocuparse por la privacidad de sus datos, ¿no? Eso sería importante, entonces, empezar a impulsar campañas de concienciación en cuanto a hacer esto, o sea, tomar conciencia a través de la práctica, a través de los juegos, a través de mostrarles en vivo a los chicos, a los adolescentes sobre todo, cómo funciona este mecanismo delictivo y cómo hacer para evitar todo esto, para no involucrarse. Totalmente. Pasa que ellos a veces están seguros porque tienen un patrón, porque tienen una contraseña, porque no comparten su teléfono, pero cuando les explicamos que incluso las mismas plataformas venden sus datos o les mostramos cómo cuando una aplicación se vuelve viral, por ejemplo, una aplicación para Instagram para poder ponerte algún tipo de filtro en tu rostro y les mostramos que los datos que esa aplicación recolecta están siendo vendidos o sus datos mismos están expuestos, ahí comienzan a entrar en razón. Y eso es parte de lo que falta. Una campaña para que la gente entienda dónde verdaderamente van sus datos, que no hace falta a veces compartirlos para que alguien esté recolectando datos de nosotros de una manera abusiva y sobre todo comprender que en el país no tenemos mecanismo de control ni ley de protección de datos como para que nosotros podamos ir y decir yo quiero que esto termine, quiero recuperar mi privacidad, quiero que me olviden y quiero proteger mis datos en Internet. No lo tenemos como tal. Una materia pendiente entonces que nos involucra a todos, Miguel. Muchísimas gracias. Como siempre, la claridad de tus palabras nos ayudan a conocer un poco más acerca de estos temas. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y quiero aprovechar un minutito para hacerte una invitación a vos y a tu programa que siempre están apoyando todo lo que hacemos. Dentro de poco vamos a lanzar los lineamientos para que la gente que quiera colaborar lo pueda hacer. del primer, no queremos ser vanidoso, pero el primer censo de salud digital infantil en la historia de nuestro país. Así que están invitados a colaborar, que va a ser un desafío muy grande de un año, pero queremos medir cómo está la salud digital de nuestros chicos en Pataguay. Así que los invitamos.